Pacientes diabéticos, hipertensos, adultos mayores y menores de edad son los más vulnerables a las altas temperaturas. En Guayaquil llegan pacientes hipertensos con deshidratación. Este es uno de los síntomas provocados por las altas temperaturas que se registran durante los últimos días y que ponen en riesgo a estos pacientes, pero también a quienes han sido diagnosticados con diabetes e insuficiencia cardíaca. Las altas temperaturas pueden producir golpes de calor. El golpe de calor se da cuando la temperatura corporal aumenta por arriba de los 40 grados y por lo tanto las complicaciones pueden venir específicamente para el cerebro, el riñón y el corazón. Los síntomas van a variar y pueden ser desde dolor de cabeza, mareo, náuseas, vómitos, hasta agitación, confusión, pérdida de la conciencia y convulsiones y finalmente la muerte. Los pacientes con diabetes tienen más riesgo de sufrir golpe de calor específicamente por dos situaciones. El primero sería que per se los pacientes ya tienen una alteración en su circulación y en sus nervios, producto de las complicaciones de la diabetes. Pacientes con más de 10 años de diabetes tienen mucho más riesgo de complicarse. Entonces, como sus arterias y sus nervios están afectados, esto genera una alteración en la termorregulación, específicamente en la piel, por lo que su control de temperatura no va a ser de la misma forma que un paciente sin diabetes. Es por eso que los pacientes con diabetes presentan su piel seca, se sienten fríos, a veces están sudorosos, porque no regulan este mecanismo de calor y frío, que son mecanismos adaptativos. Con el golpe de calor se van a ver imposibilitados de poder actuar. El otro mecanismo sería la deshidratación. Los pacientes con diabetes mal controlados, que tienen sus niveles de azúcar muy pero muy altos, la glucosa alta se comporta como un osmolito activo y lo que hace es que este exceso de glucosa va a pasar a la orina y por lo tanto va a arrastrar agua. Y por eso que los pacientes que están muy descontrolados, los síntomas son muchas ganas de tomar agua, mucha sed, muchas ganas de ir al baño, poliuria y también pacientes que pierden peso. Este mecanismo per se en las complicaciones agudas, pues van a generar que el paciente se deshidrate más rápido y eso súmale que no toman la suficientemente agua. Entonces por eso un paciente con diabetes tiene mucho mayor riesgo. Mi recomendación en los pacientes que viven en estas zonas muy calurosas, pues es importante tomar las recomendaciones del caso, como tomar mucha agua, evitar salir de manera innecesaria cuando hace mucho calor, que el sol está muy radiante, ponerse ropa ligera y no tan colorida, pues esto va a disipar un poquito más el calor. Cuando vemos un paciente con golpe de calor por los síntomas que les he manifestado, es importante ponerlo a buen recaudo. El paciente tiene que ir a un lugar con sombra, darle de beber agua, sacarle las prendas que están muy ajustadas y que no les permitan disipar el calor y poder humedecerlo con un pañito o técnicamente refrescarlo con una botellita de agua, pues esto sería de gran ayuda para ellos. Estas han sido las recomendaciones que quisiera que te quede claro y si tienes diabetes, no esperes que te pasen las cosas o complicarte para pedir ayuda. Muchas gracias por ver mis videos, nos vemos hasta en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!